Oye, te amo demasiado, ¿sabes? Y no me separaré de ti a menos que tú quieras Es Pete Bullkin, Dunder Klan Cuídame bien, que lo mío es serio Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a fumar, mientras te espero Voy a formar, un espacio mejor Te quiero, por enojarte cuando te digo que te quiero más Y al final terminamos diciendo que nos queremos igual Déjame besarte tantito y es que me gustan tus besos de piquito Perdóname por enojarme tanto Cuando te dicen lindas cosas otro tipo y es que a veces tengo celos Pero disculpa por ser tan como soy Y es que el único que quiere decirte cosas bonitas soy yo Y es que te mereces tanto y no me conformo con decirte amo Cada minuto que no estás conmigo más te extraño Con palabras de amor voy a construir tu casquillo de princesa Te amo de aquí al infinito y más allá de ir y vuelta Te amo de aquí al infinito y más allá de ir y vuelta Cuídame bien Cuídame bien Que lo mío es serio Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a fumar, mientras te espero Voy a formar, un espacio mejor Te quiero por muchas cosas y como no quererte nena si eres tan hermosa y tan bella Te quiero, te amo y es que eres mi doncella Te amo un millón de kilómetros más allá de las estrellas Que te trate como reina te mereces Te quiero porque te ríes como tonta de todas mis estupideces Mi amor quiero ser tu novio un millón de meses Contigo yo siempre soy sincero Me gustan tus ojos porque en ellos me pierdo Esta mirada que hipnotiza y me deja cielo Eres mi pedacito de nube en el cielo Porque como amigos y novios siempre convivimos Porque he hablado por teléfono casi nunca dormimos Eres mi mujer mi amor y yo soy tu hombre Siempre rayo mi alcova y mis cuadernos son tu nombre Te digo que te quiero y con un te amo siempre me respondes Me gustas por tus celos, esos que siempre escondes Cuídame bien, que lo mío es serio Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a fumar mientras te espero Voy a fumar mientras te espero Voy a formar un espacio mejor Cuídame bien, que lo mío es serio Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a fumar mientras te espero Voy a formar un espacio mejor